El secretario de turismo del estado de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, señala que cierra el año favorablemente, con una derrama económica generada por las estrategias planteadas para el incremento del turismo. Pues cerramos, vamos a cerrar muy bien, la verdad es que los resultados de enero-octubre nos vuelven a dar un crecimiento sostenido que traemos de dos dígitos en este 17 contra el 16, vamos en este momento creciendo 19% más visitantes y 21% más ingresos. Estamos estimando un cierre que rebase por primera vez los 90 mil millones de pesos de la participación al Producto Interno Bruto del Estado gracias al turismo, vamos a rebasar los 169 mil empleos formales, directos, por parte de la actividad turística y también los 29 millones de visitantes, visitantes totales y por primera vez vamos a rebasar los 5 millones de turistas durmiendo en cuartos hoteleros en el estado de Guanajuato. Eso nos va a seguir consolidando como el sexto estado más visitado del país y bueno, pues cumpliendo las expectativas por parte de los empresarios sobre también la inversión. La inversión sigue creciendo, ya la semana pasada estuvimos en la inauguración del Hotel 88 en la administración del gobernador Miguel Márquez, ya superando los 9 mil millones de pesos de inversión hacia el cierre de la administración del gobernador, estamos estimando 102 hoteles abiertos y una inversión solo en hotelería que supere los 11 mil millones de pesos que va a representar 3.5 veces más que en cualquier otra administración en los últimos 20 años de gobierno en Guanajuato. Añadiendo que seguirá trabajando por el bienestar de todos los habitantes. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.